Ya sea que su auto tenga aros colocados en la fábrica o hechos de acuerdo a su gusto después, el mantenerlos limpios es una parte importante de su apariencia general. Es importante escoger el tipo correcto de limpiadores para sus aros cuando se considera la variedad disponible en el mercado. Los fabricantes de aros usan una variedad de materiales para lograr diferentes apariencias y si usted escoge limpiador de aros equivocado, podría dañar los suyos. Meguiar's ofrece tres limpiadores de aros diseñados para ser seguros y efectivos en cada tipo de aro. Nuestro Aluminum Wheel Cleaner es completamente seguro al usarlo sobre aluminio pulido sin protección y sobre aros anodizados. Nuestro All Wheel Cleaner está diseñado específicamente para todos los aros con protección colocada en la fábrica. Y nuestro Chrome Wheel Cleaner es la selección perfecta para mantener esos aros de cromo en su máxima apariencia. Para limpiar sus aros adecuadamente, déjelos enfriarse y enjuáguelos completamente con agua. Rocíe una cantidad abundante de limpiador de aros adecuados sobre uno de los aros y permita que los limpiadores en la espuma penetren hasta unos 15 segundos. Para aros sumamente sucios, puede ser que necesite usar un cepillo de aros para ayudar a soltar el polvo de frenos que no se quiere quitar. Enjuague el aro completamente con abundante agua. Ahora, repita el proceso en todos sus otros aros. Y no se olvide de secar sus aros para minimizar la posibilidad de manchas de agua. Cuando se hace en forma correcta, no hay nada mejor que un juego de aros limpios en un auto limpio. Para sugerencias y técnicas de detallado adicionales, llame a nuestros especialistas de cuidado de superficies o visite meguires.com.